Hola a todos, bienvenidos al videotutorial titulado Tramitación basada en el papel y tramitación electrónica. En este vídeo vamos a contraponer las diferencias esenciales entre la tramitación en papel, la que estamos acostumbrados a utilizar habitualmente en las administraciones públicas, frente al nuevo paradigma, al nuevo concepto de administración electrónica. Intentando, en todo caso, ser capaces de ver con claridad cuáles son las características esenciales de cada uno de estos modelos de tramitación, sus ventajas y sus inconvenientes. Para ello vamos a comenzar por un ejemplo clásico, como podría ser el proceso de inscripción a una convocatoria de empleo público en una administración pública. Vamos primero a desglosarlo, a desarrollarlo, basándonos en el concepto tradicional papel, para posteriormente verlo con más claridad en su aplicación a un entorno de administración electrónica. Bien, he puesto este ejemplo de la inscripción de una convocatoria de empleo público, pero probablemente cualquiera de vosotros podría pensar en cualquier otro ejemplo de procedimiento administrativo basado en papel. Voy a partir de este origen, pero seguro que a todos se nos ocurren otros diversos. Cuando alguien quiere inscribirse en una convocatoria de empleo público, por ejemplo, en la Universidad de Murcia, en la universidad en la que yo trabajo, pues lo habitual es que tenga que, previamente a realizar ese proceso de inscripción, recabar toda una serie de documentos que obran en poder de otras instituciones o otras administraciones. Es posible que a ese usuario se le requiera que aporte su experiencia laboral a través de un certificado de vida laboral de la seguridad social. Es posible que se le pidan todos los justificantes en cuanto a cursos o certificados que haya realizado en otras instituciones. Y también, por qué no, es posible que incluso se le valore la experiencia profesional en un puesto concreto que haya tenido en otra administración o en otro organismo y esto lo tenga que acreditar a través de un certificado específico. En principio, en función del trámite administrativo, tendrá que recabar una gran multitud de documentos distintos y una vez, entre comillas, ha perdido su tiempo acudiendo a cada una de esas entidades a recuperar esos datos, accederá al registro, a la ventanilla única de la administración donde va a presentar esa información y acumulará toda esa información para entregarla en un solo acto administrativo. Por lo tanto, ya estamos hablando de multitud de desplazamientos del ciudadano, multitud de situaciones en las cuales tiene que recabar información y, posteriormente, tiene que presentarla a la administración. Una vez que esa documentación llega a la administración, se iniciaría la fase de tramitación interna. En esta fase, los distintos funcionarios que tengan la responsabilidad de gestionar ese expediente, ese trámite electrónico, tendrán que ir enviándose esos documentos para hacer toda la obra administrativa que se requiera, bien para revisarlos, bien para generar nuevos documentos, bien para validarlos. Incluso se irán creando nuevos documentos que también se irán almacenando junto a los documentos originales que presentó el interesado en el archivo físico, en el archivo en papel de esa organización. Ese archivo incluso puede estar distribuido, es decir, no tiene por qué ser un archivo único, sino que podría haber múltiples archivos en las distintas unidades o departamentos de los que coste esa organización en concreto. Finalmente, una vez que acabe el procedimiento, y no antes, la administración notificará al interesado la resolución del mismo. Normalmente, bien se hará a través de una resolución con acuse de recibos a través del sistema de correos, o si el procedimiento así lo permite, pues esa resolución del procedimiento administrativo se podría publicar en los boletines oficiales de esa organización o en los tablones oficiales. Bien, si lo analizamos, con cierto detalle, este procedimiento que acabamos de presentar tiene unas desventajas claras. Posiblemente en estas desventajas no pensamos muy habitualmente porque estamos acostumbrados a ellas, asumimos que el procedimiento administrativo tradicional es así y no es de otra forma, pero seguro que si intentamos tener una perspectiva un poco más crítica de las cosas, rápidamente nos daremos cuenta de ellas. En primer lugar, el ciudadano está continuamente desplazándose. Todo el peso del procedimiento recae sobre él. Él es el que tiene que acudir a un organismo, a otro, a una administración, a otra, a recabar todos esos documentos que obran en poder de estas administraciones. Además, estamos pidiendo información que ya poseen las administraciones, es decir, ese ciudadano es el que se tiene que preocupar y no las administraciones ser capaces de hablar entre ellas, intercambiar documentos para evitar que una y otra vez pidamos esa información de forma reiterada al ciudadano. Se está haciendo un uso masivo del papel. En todos estos trámites es muy habitual observar cómo en una ventanilla única o en un registro se presentan grandes cantidades de papel, normalmente agrupadas en carpetas, sobre todo en estos concursos de empleo, como comentábamos antes, en los cuales hay que aportar todos los méritos una y otra vez. A veces pueden ser múltiples y múltiples certificados, múltiples y múltiples documentos que se aglutinan en esa entrada única de la administración. El uso de papel, evidentemente, tiene ciertos problemas en cuanto a las posibilidades de pérdidas, la posibilidad de deterioro del papel, la demora en cuanto a que en muchos casos esos documentos tienen que enviarse entre las distintas unidades de una misma administración por correo interno o por el cauce que se haya determinado y, por tanto, esa información no está directamente accesible de forma inmediata para las personas que tienen que tramitar, sino que es necesario que pasen unos tiempos. Con la notificación pasa exactamente lo mismo. La notificación en papel se hace a través de un servicio de correo que también lleva un tiempo. Es relativamente rápida, pero desde luego no es inmediata a la resolución del procedimiento. Y, por último, una gran desventaja que muchas veces se piensa muy poco en ella es el desconocimiento del proceso por parte del ciudadano. Es decir, el ciudadano de a pie cuando presenta algo en una ventanilla única en un registro normalmente ve a la administración como una caja negra de la cual nunca sabe nada hasta que su procedimiento se resuelva. Es realmente complejo poder, en un momento determinado, saber un poco el qué hay de lo mío, cómo va mi procedimiento, en manos de quién está, qué puedo hacer, si de verdad hay algo que esté en mi mano para acelerar la resolución del mismo o no. Bien, frente a estas desventajas claras que presenta el proceso tradicional surge el concepto, el paradigma de la administración electrónica. ¿En qué consiste la administración electrónica? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de e-administración? Bueno, en principio, como concepto general, estamos hablando del uso de las tecnologías de la información en las administraciones con el fin de mejorar los servicios públicos. Es esa definición que hemos expresado en las transparencias y que es algo, como vemos, realmente general. No nos está diciendo nada concreto, nada específico, pero es más que suficiente. Realmente, la idea de administración se basa en esto, la idea de intentar usar la tecnología para mejorar los servicios públicos. Si no conseguimos una mejora, poco estaremos haciendo. Cuando hablamos de administración, se abren tres líneas claras de actuación. Por un lado, lo que es el acceso público de los usuarios a los servicios de las administraciones. Esta es la línea en la que más hemos visto trabajar las administraciones públicas durante los últimos años, es decir, ofrecer portales, nuevos servicios, nuevas funcionalidades que directamente los ciudadanos puedan utilizar para iniciar sus trámites o para acceder a datos personales que obran en poder de las administraciones. Una segunda línea muy interesante en la que no se ha trabajado tanto durante los últimos años y que es quizá la más decisiva para el avance de la administración es el intercambio de información entre administraciones. Este es un punto esencial en el que todas las administraciones se tienen que poner de acuerdo para la forma de intercambiar esos documentos, intercambiar esos datos y hacerlo de una forma eficiente. Si no se trabaja de la forma adecuada en esta línea, en muchos casos aunque se coloquen portales públicos para los ciudadanos, estos portales dejan de tener mucho sentido o solo se pueden hacer pequeñas cosas puesto que en muchos casos si necesitas aportar documentos en papel porque la administración no es capaz de recuperar esos documentos de otras administraciones, pues probablemente no podrás hacer ese trámite electrónico. Por último, hay una tercera línea clara que es la reorganización interna de las administraciones. Otro punto en el que no siempre todas las administraciones están trabajando por igual. Evidentemente, cuando se pasa de el concepto tradicional de la tramitación basada en el papel a un mundo basado en la tramitación electrónica, pues muchos procesos internos de las propias administraciones van a cambiar, se van a ver modificados, van a haber unidades que a lo mejor ciertas cosas que tramitan de una forma lo van a tener que hacer de otra diferente o incluso ciertos puestos que dejan de tener sentido o se crean otros nuevos. En la mayoría de los casos va a significar rediseñar muchos procedimientos y esto implica reorganización. Sin esa reorganización, pues muchos proyectos de administración electrónica terminan fracasando. Y claro, ante estas líneas quizás nos podríamos preguntar si realmente la administración electrónica es novedosa. Como concepto básico, quizás, es decir, las administraciones llevan ofreciendo servicios telemáticos desde prácticamente el inicio de la tecnología web. Esto no es algo nuevo, desde mitad de los años 90 muchas administraciones públicas empezaban a ofrecer ciertas cosas a los ciudadanos. Lo que ocurre es que normalmente eran cosas básicas. Algunos ejemplos de lo que las administraciones solían ofrecer pues era desde, por ejemplo, publicar sus páginas web con información institucional en las cuales al menos pues hubiese ciertos anuncios, avisos, noticias, no permitían tramitar nada pero al menos ya había una presencia de las administraciones en internet, en la red. Por otro lado, también hemos asistido durante los últimos años a que en esas páginas pues también incluso se podía colocar información acerca de cómo iniciar la realización de un trámite. a lo mejor nos permitían ver toda la documentación que iba a haber que presentar, la información sobre el procedimiento, dónde había que ir a realizarlo. Realmente tampoco se estaba tramitando nada de forma electrónica pero bueno, nos estaban dando una información más completa que probablemente nos ahorraba un primer desplazamiento a esa administración. Por tanto, también se estaba usando ahí la tecnología para intentar mejorar ese servicio público. Algunas administraciones más avanzadas ya dieron un paso más y llegaron al punto de propiciar la descarga de formularios electrónicos. Es decir, en vez de tener que acudir a la administración una primera vez a obtener los formularios que yo iba a tener que rellenar a mano, bueno, pues me los descargo desde internet, los relleno cómodamente en mi casa y una vez que los tengo cumplimentados los llevo a la administración que sea la que tiene que llevar todo ese trámite administrativo. Y por último, la más avanzada de todas empezaron a crear ciertos accesos en sus páginas web oficiales para poder iniciar trámites electrónicos. Es decir, para que el usuario ya no sólo supiese la información de ese trámite, ya no sólo se descargase los formularios normalizados, sino que tuviese la posibilidad de presentarlos, de enviarlos a la administración, de rellenar formularios en la web para iniciar su procedimiento. En muchos casos cuando esa información llega a la administración, la propia administración la imprime y volvía al papel, pero al menos el inicio del trámite sí que se realizaba por medios electrónicos. Todo esto, desde luego, son iniciativas loables que durante mucho tiempo han intentado llevar a cabo las administraciones. Sin embargo, si nos preguntamos en una visión estricta si todo esto es lo que de verdad pretendemos con la administración electrónica, pues tendríamos que darnos cuenta de que realmente todas estas iniciativas son o bien trámites incompletos o trámites que requieren la personación física final del ciudadano en la administración. Por tanto, no están relacionados con el objetivo final que de verdad buscamos con la administración electrónica. ¿Cuál es el objetivo final que pretendemos fomentar y facilitar con la administración electrónica? Pues que la gestión completa de los trámites administrativos se realice por medios puramente electrónicos y además con plena validez jurídica por supuesto desde que se inicia el expediente hasta que se finaliza y archiva. No fases concretas no un único paso del expediente sino todo el trámite completo sin la necesidad de que se utilice un solo papel en ningún momento. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es el mismo ejemplo que he intentado trasladar en la parte inicial de este videotutorial bueno, pues intentar ejemplificarlo pero a través de medios electrónicos es decir, bajo el concepto de administración electrónica. ¿Cómo podríamos implantar un procedimiento electrónico de inscripción en una convocatoria de empleo público si aplicásemos única y exclusivamente medios electrónicos desde el comienzo hasta el final del procedimiento? ¿Cómo sería ese nuevo procedimiento electrónico? Bueno, en el inicio del procedimiento el ciudadano presentaría su solicitud incluyendo todos los anexos que necesitase pero en este caso a través del registro electrónico de la administración. El registro electrónico es una aplicación un servicio web que vamos a encontrar accesible en la sede electrónica de la administración. Surgen ahí nuevos conceptos como vemos registro electrónico sede electrónica bien, la sede electrónica no es más que el portal web oficial de las administraciones pero que ha sido creado a través de una norma concreta de esa administración que se ha publicado bien en un boletín oficial o bien en un tablón oficial de tal forma que tiene ese revestimiento jurídico necesario para que todo lo que ahí se publique vincule directamente a esa administración pública. Por tanto cuando hablemos de administración electrónica ya no estaremos hablando de páginas web institucionales sino que estaremos hablando de sedes electrónicas que son los portales web oficiales de las administraciones.